Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Vestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. La Escuela para la Innovación Educativa lanzó junto a la Organización para la Educación de la Primera Infancia, un postítulo en Especialización Superior en Educación Maternal, que viene desarrollándose desde el año 2011. Actualmente abrieron nueva corte para el ciclo 2014. Ya la provincia cuenta con aproximadamente 23, 25 alumnas especialistas en educación maternal y justamente hoy estamos iniciando la corte 2014 para los aspirantes a transitar el postítulo. Un llamado a todos aquellos profesionales que trabajen en vinculación directa con los niños pequeños de 45 días a 3 años de edad para que puedan participar de esta oferta que es rica en contenido y aborda desde una perspectiva integral y holística al sujeto de la educación, en este caso los niños pequeños. Se abrió la convocatoria a interesados en ingresar a una carrera universitaria que no posean título secundario y sean mayores de 25 años. De esta manera tendrán la posibilidad, mediante instancias evaluadoras, de iniciar sus estudios superiores. Establece la posibilidad, digamos en situación laboral, que han desarrollamientos suficientes para ser aspirantes a una carrera universitaria. Nosotros estamos convocando a la comunidad que está en estas condiciones de carecer de un título secundario que sea mayor de 25 a participar de este ingreso, a acercarse a la Secretaría Académica donde nosotros les vamos a explicar que van a tener que ver con metodología de estudio y tutorías que van a tener que ver específicamente con lo disciplinar. Las tutorías que tengan que ver con metodología de estudio van a estar asistidos desde nuestro centro de orientación educativa y psicopedagógica y las tutorías disciplinares van a estar asistidos desde docentes específicos en tres áreas. Las áreas son lengua, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Queremos decirles que van a tener los módulos con tiempo, los cuales van a poder ser leídos y como repitiendo también la importancia de las tutorías que van a ayudar en esa lectura previa al inicio de las tutorías disciplinares. Las inscripciones serán a partir del martes primero de julio, de 8 a 12, lunes a viernes en la sede de la Secretaría Académica que es en Belgrano 1912, en el sector del rectorado, en el primer piso. Música Música ¡Gracias!